Hola mis amigos de Mickey Star, ya han pasado 40 años desde que se estrenó la exitosa serie de televisión estadounidense, Los Magníficos. Así que en este video les mostraré de cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Así lucen los personajes de Los Magníficos en 2023. George Pepper fue un actor de cine y televisión estadounidense. En la serie es conocido como John Hannibal Smith, es el jefe y el cerebro del equipo, y quien cumplió diversas misiones con los mejores resultados. Lamentablemente falleció el 8 de marzo de 1994, a causa de una neumonía y cáncer de pulmón. Nació el 1 de octubre de 1928, y así es como lucía a sus 65 años de edad. Markie Post fue una actriz y productora estadounidense. En la serie es conocida como Leslie Bechtel, quien tuvo una relación con Peck, y quien debido a una enfermedad, se volvió hacia la religión, donde comenzó a llevar el nombre de Sor Teresa. Lamentablemente falleció el 7 de agosto del 2021, a causa de cáncer. Nació el 4 de noviembre de 1950, y así es como Lucía a sus 70 años de edad. Dwight Schultz es un actor de cine y teatro estadounidense. En la serie es conocido como el Loco Mordak, es un miembro del equipo A-Team que puede manejar una variedad de vehículos de guerra, especialmente en el aire. Nació el 24 de noviembre de 1947, y así es como luce a sus 75 años de edad. Robert Bond fue un actor de cine y televisión estadounidense. En la serie es conocido como el general Hunt Stockwell, es el jefe del equipo A durante la quinta y última temporada de la serie, y quien chantajeó al equipo para trabajar en un número indefinido de misiones. Lamentablemente falleció el 11 de noviembre del 2016, a causa de leucemia. Nació el 22 de noviembre del 32, y así es como Lucía a sus 83 años de edad. Dirk Benedict es un actor estadounidense. En la serie es conocido como Templeton Fassman Peck, fue el primer teniente y se describió como capaz de meterse y salir de problemas. Era amable y era enormemente exitoso con las mujeres. Nació el 1 de marzo de 1945, y así es como luce a sus 77 años de edad. Lance Legault fue un actor estadounidense. En la serie es conocido como el coronel Decker, trabajaba para el ejército de los Estados Unidos, y quien sustituyó al Lynch en su trabajo de encarcelar al equipo durante la segunda y tercera temporada. Lamentablemente falleció el 10 de septiembre del 2012 a causa de insuficiencia cardíaca. Nació el 2 de mayo de 1935, y así es como Lucía a sus 77 años de edad. Marla Heasley es una actriz de cine y televisión estadounidense. En la serie es conocida como Tonia Baker, quien fue la periodista sustituta de Amy, que proporcionó información al equipo durante algunos capítulos de la segunda temporada. Nació el 4 de septiembre de 1959, y así es como luce a sus 63 años de edad. Eddie Vélez es un actor, productor, guionista, director estadounidense. En la serie es conocido Franky Santana, fue uno de los miembros del equipo A en la quinta y última temporada, y quien fue presionado para unirse a las filas del equipo. Nació el 4 de junio de 1958, y así es como luce a sus 64 años de edad. Melinda Culea es una actriz estadounidense de ascendencia rumana. En la serie es conocida como Amy Amanda, es una reportera de Los Ángeles Courier Express, y quien convenció al equipo para que la dejaran quedarse con ella. Nació el 5 de mayo de 1955, y así es como luce a sus 67 años de edad. John Ashley fue un actor, productor y cantante estadounidense. En la serie es conocido como el narrador, quien es el narrador de apertura. Lamentablemente falleció el 3 de octubre de 1997, a causa de un infarto agudo de miocardio. Nació el 25 de diciembre de 1934, y así es como producía a sus 62 años de edad. Jack Jean fue un actor estadounidense. En la serie es conocido como el general Harlan Bull Fulbright, tenía una gran pasión por capturar al equipo A, y quien fue el sustituto del coronel Diker durante la cuarta temporada. Lamentablemente falleció el 9 de septiembre del 2022, a causas naturales. Nació el 30 de noviembre de 1931, y así es como lucía a sus años de edad. Mr. T es un actor y ex luchador de lucha libre estadounidense. En la serie es conocido como Baracus, es miembro del equipo A. Es un experto mecánico, conductor, y a pesar de su enorme fuerza y su mal carácter tiene miedo a volar. Nació el 21 de mayo de 1952, y así es como luce a sus 70 años de edad. Carl Franklin es un actor, guionista, cineasta, director y productor estadounidense. En la película es conocido como el Capitán Crane, es quien sirve en el ejército de los Estados Unidos, y quien trabajó para el coronel Diker. Nació el 11 de abril de 1949, y así es como luce a sus 73 años de edad. Hulk Hogan es un luchador profesional retirado y actor estadounidense. En la película es conocido como Hulk Hogan, quien es un luchador profesional y también sirvió en Vietnam con Baracus. Nació el 11 de agosto de 1953, y así es como luce a sus 69 años de edad. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mickey Star, y espero que tengas un excelente día.